Este martes el máximo dirigente de la nación, su excelencia Obianguiman Basogo, ha recibido en audiencia el gobernador de BEAC, Lucas Abanchama. Esta es solo una de las noticias del día. Aquí arranca informativos a Songa. Hola, muy buenas. Sean bienvenidos a este Tiempo de Noticias, en el que vamos a ofrecerles la actualidad nacional e internacional. Estos son los titulares. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Agapito Mbamokui, ha recibido en audiencias por separado en la mañana de este miércoles a varios embajadores acreditados cerca del gobierno de Guinea Ecuatorial. Zambia ha dado el último adiós a su difunto presidente, Michael Sata. Su cuerpo fue enterrado en la ciudad de Lusaka, situada en el centro-sud de Zambia, mientras que la Unión Africana pide una transición electoral estable en el país. Este martes, la selección de King Boxing amateur de Malabo ha realizado otra sesión de entrenamientos para su puesta a punto de cara al campeonato que disputarán en la ciudad de Madrid el próximo mes de diciembre. Comenzamos. En retrospectiva, este martes, el Hotel Hilton de Malabo fue escenario principal de la entrega del Premio Forum por el Renacimiento de África 2014. En la explanada del Hotel Hilton, el jefe de Estado ecuatorguineano, era recibido por una corte de honor que estaba encabezado por los miembros de Fora. Y conserremos, y conserremos la independencia nacional. La entonación del himno nacional, las palabras del analista político del Canal África Media, el discurso del presidente ejecutivo de Fora, Suleiman Antandiaé, y el del presidente de honor, Gastón Kelman, han acaparado la atención de las altas personalidades, cuerpos diplomáticos, los miembros de gobierno, presidente de los órganos constitucionales, entre otros invitados especiales al acto, quienes en común han elogiado en lo alto la labor del jefe de Estado ecuatorguineano, quien ha convertido a Guinea Ecuatorial en un verguel de paz y foco de desarrollo en un África renaciente, teniendo en cuenta que África vuelve a nacer, gracias a múltiples ideas. Siendo la tercera edición del Premio del Renacimiento Africano Fora 2014, se debe tener en cuenta que Guinea Ecuatorial es un pueblo valiente, tranquilo, abierto y decidido, que se distingue por su liderazgo político ejemplar en los valores de las civilizaciones africanas para promover la paz, el desarrollo sociopolítico y el bienestar de la nación. Tras la entrega del Premio Forum por el Renacimiento de África, Su Excelencia el Presidente de la República pronunciaba su discurso ante las personalidades presentes al acto. Después de haber sido merecedor de este premio, Obiangue Mambanzogo en sus palabras, ha dicho que este premio, como otros tantos que han sido conferidos por diversas instituciones de la comunidad internacional, no han sido solicitados por el gobierno, ni tampoco pagados, sino constituye un acto soberano de la institución otorgante, un acto de fe, un acto de confianza y de ponderación del Foro de Renacimiento Africano en una organización panafricana. El Renacimiento Africano es, sobre todo, un entorno a nuestros valores ancestrales que han permitido a África sobrevivir a todas las amenazas e injusticias que condujeron a nuestros pueblos a la esclavitud. Los panafricanistas precursores como Marcus Garvey, Malcom X y otros de renombre libraron una lucha decidida para la rehabilitación del hombre negro y del continente africano, logrando sembrar los granos del reencuentro entre África y su diáspora. Hombres carismáticos y visionarios del continente como Leopold Sedat Senghor, Mohamed Quinto, Abdel Nasser, M. C. Sade, Chek Anta Diop, Guaman Krumah, Gamal Abdel Nasser, Mohamed Garafi, Amit Sekuture, Patricio Lumumba, Olivier Tamo, Nelson Mandela, etc. Son personalidades que han encendido la hoguera de los hijos de África. Deben mantener viva para liberar a nuestros países del subdesarrollo y humillación de la dependencia permanente de sus naciones. Guinea Ecuatorial es hoy, gracias al genio creador de su pueblo, un lugar atractivo que recibe al mundo. ofreciendo las mejores condiciones laborales a nuestras hermanas y hermanos de África y de la diáspora, al igual que a todos los ciudadanos del mundo, para los cuales nuestro país es una elección y un espacio deseado que recibe a toda la comunidad mundial. Esta situación prodigiosa de Guinea Ecuatorial, que para muchos de nuestros conciudadanos, parece una obra de encantamiento mágico, está siendo valorada positivamente por observadores internacionales, como el Foro de Renatimiento Africano, y es el resultado de la habilidad política de un actón de conciencia y un compromiso del gobierno y el pueblo de Guinea Ecuatorial para promover el desarrollo nacional y forciarse del subdesarrollo, fortalecer la dignidad del ciudadano africano y consolidar la independencia y soberanía del pueblo. En efecto, la paz que conoce nuestro país es el resultado de la contribución que hacen nuestros ciudadanos para forjar una convivencia armoniosa y pacífica. Sin esta paz, los esfuerzos del gobierno y demás instituciones del Estado que promueve el desarrollo socioeconómico de la Nación serían inútiles. Por eso, todo reconocimiento que se haga a la acción del gobierno debe atribuirse naturalmente al pueblo de Guinea Ecuatorial, que contra todas las adversidades conocidas, siempre ha actuado con una madurez política y transparencia, priorizando siempre el desarrollo, la unidad nacional, la paz y la solidaridad del pueblo. Hoy, que estamos abocados en un diálogo nacional con todas las fuerzas políticas del país, que es una aplicación de nuestra teoría de ensayo democrático, todos nuestros conciudadanos y los actores políticos de la Nación deben inspirarse en estos principios de unidad, paz y solidaridad para discutir sin pasiones los problemas que dificultan el avance de nuestro país hacia su desarrollo democrático. Hoy por hoy, Guinea Ecuatorial no se enfrenta a un problema susceptible de provocar la inestabilidad sociopolítica. Su desarrollo se está llevando en un ambiente de paz, armonía y solidaridad nacional para constituirse en una referencia del desarrollo en África, razón fundamental que justifica los honores y los reconocimientos que prestigiosas instituciones internacionales otorgan a nuestro país. Por tanto, si hemos promulgado la amnistía general a favor de todos los presos políticos que pudieran existir en el país, es para invitar a todos los hombres políticos a participar en este diálogo nacional, a fin de elevar al máximo la participación del pueblo en la administración de la cosa pública. Le interro esta invitación en nombre de los intereses legítimos de Guinea Ecuatorial y en nombre de los objetivos del desarrollo armonioso de nuestro país por los cuales he consagrado mi voluntad. Por tanto, la única razón que justifica el diálogo nacional convocado por el gobierno es para que aquellos que se sienten marginados vengan al redil para que también aporten su granito de arena en la construcción de esta nueva Guinea. Es una Guinea Ecuatorial en la que todos tienen cabida porque somos todos miembros de una misma sociedad que tienen un destino común. En la misma jornada de este martes, el máximo dirigente de la nación, su excelencia Obianguaman Baso, concedió audiencia al gobernador de BEAC, Lucas Aba Ganchama. Lucas Aba Ganchama estaba acompañado del ministro de Hacienda y Presupuestos, Marcelino Oguenedu. El jefe de Estado es mi jefe, porque el banco, el BEAC, es el banco del Estado guineano, el banco federal. Y ha sido una visita normal, ordinaria, donde el gobernador rendía cuenta al presidente de la República sobre la evolución del banco y hemos intercambiado sobre la evolución de la situación macroeconómica de la economía mundial. Como saben, esa economía mundial está caracterizada por una recuperación muy lenta, pero a nivel de la SEMAC conoceremos una aceleración del crecimiento que va a alcanzar un 5,6%. De manera especial en lo que concede a la República de Guinea Ecuatorial, la situación también se ha mejorado comparando a la situación del año 2013. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Agapito Mbamokui, ha recibido en audiencias por separado en la mañana de este miércoles a varios embajadores acreditados cerca del gobierno de Guinea Ecuatorial. El primero en entrevistarse ha sido el embajador de Estados Unidos acreditado cerca del gobierno de Guinea Ecuatorial, Mara Casquino. El objetivo de este encuentro era para presentar a Mbamokui, al nuevo director adjunto de los asuntos de África Central, Christopher Kraft, en su primera visita a Guinea Ecuatorial. También estará al frente de otros países de la región central de África, como Camerún y Gabón. En este encuentro con el embajador americano, se ha borrado temas relacionados a los intereses bilaterales entre ambos países. Él ha venido para tener una visita de cortesía con el señor ministro, para hablar de temas bilaterales. También va a seguir a otros países, eso se incluye Camerún y Gabón. En la misma mañana el canciller guineano recibía renglón seguido a una delegación de la República Popular China encabezada por su embajador acreditado en Guinea Ecuatorial, Zhao Hongzeng. Este encuentro con el diplomático ecuatorguineano consistía en presentar al ministro el avance de los trabajos de construcción de la nueva sede de este ministerio en Malabo II. Por su parte, el embajador chino ha dicho que este proyecto de construcción del ministerio de Exteriores será entregado al gobierno en las próximas semanas. Solo se espera culminar con unas obras complementarias. Yo le he informado del avance del edificio de oficina del ministerio de Asuntos Fieres que está constituyendo en Malabo II. Usted sabe que es una nación del gobierno chino. El proyecto, digamos que la propia construcción del edificio va a ser terminada dentro de pocas semanas, así que es una buena noticia. Y ahora faltan unas obras complementarias, por ejemplo, la conexión de la edificidad, porque sin edificio no puede funcionar el edificio. Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional ha recibido una audiencia a la embajadora de la República de Italia, Samuela Isopi, quien ha presentado sus cartas credenciales al diplomático ecuatorguineano. Isopi, que llega por primera vez a Guinea Ecuatorial, ha asegurado que con el canciller guineano ha mantenido una larga y fructífera charla desarrollada en diferentes temas. Igualmente, ambos diplomáticos han estado de acuerdo con que las relaciones diplomáticas que unen a ambos estados no se encuentran en un estado satisfactorio por varias razones, pero que entre ambos hay un enorme interés de trabajar juntos para su desarrollo. Es mi primera vez. Salí de Iaúne hace tres meses. Con el ministro también hemos hablado sobre algunos asuntos internacionales, incluida la crisis regional. Comenzando desde la República Centroafricana, donde Italia está involucrada con un pequeño contingente militar y con algunas actividades en el área humanitaria y con las ONG de ayuda humanitaria que se han involucrado en ayudar a la población. También han acordado trabajar sobre ciertas ideas y propuestas el próximo año, con el fin de dar un paso más a esta relación. El ministro ha estado completamente de acuerdo conmigo. Y vimos, por ejemplo, intercambios comerciales. Están en un nivel muy bajo. Tenemos la presencia de empresarios italianos aquí, especialmente en algunos sectores en los que estamos interesados y creemos. Italia tiene una economía diversificada. Tenemos grandes compañías, pequeñas y medianas empresas. Tenemos buenas universidades. Creo que podemos ser un buen socio para este país. La embajadora finalmente ha hablado de los aportes que ha hecho su país en la lucha contra el ébola, que ha alcanzado los 7 millones de euros dirigidos a los países afectados, sobre todo Sierra Leona. Y con esos mismos fondos se invertirá para un programa de ayuda al sistema de salud de los países más afectados por la enfermedad. No trabajamos de mala fe. Nuestro objetivo es apoyar a las empresas y a los trabajadores. Estas han sido las palabras del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Heriberto Micón Bengono, durante una reunión con varias empresas que operan en el país. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Heriberto Micón Bengono, acompañado del ministro delegado y sus colaboradores, se ha reunido en la mañana de este miércoles en su despacho oficial con varias empresas extranjeras que operan en Malabo. El objetivo de este encuentro es para hacer un seguimiento con las organizaciones para saber su sistema de funcionamiento y de reclutamiento. El ministro de Trabajo ha dicho a los responsables y representantes de las empresas que deben mandar una propuesta de puestos de trabajo en las oficinas de su ministerio en un plazo de 48 horas, puestos que son ocupados por los expatriados. Micón Bengono se ha mostrado indignado por parte de las empresas que están reclutando una excesiva mano de obra extranjera, puesto que hay muchos ecuatuglianos desempleados que podrían ocupar dichos puestos. Por otra parte, los responsables de las compañías han dicho al ministro que sus empresas cuentan con cuatro técnicos nacionales en los departamentos de recursos humanos y la gerencia. Micón Bengono ha calificado como acto de mala fe por parte de algunas empresas a la hora de reclutamiento, pidiendo a los postulantes una experiencia laboral de 10 años y ha añadido que la empresa está obligada a formar a su personal, recordándolas que serán multadas con una cifra de 50 millones de francos aquellas que tienen a un expatriado indocumentado. Después del encuentro con las empresas, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Heriberto Micón Bengono, ha ofrecido una entrevista a este canal de televisión para hablar sobre los asuntos relacionados a la problemática del empleo en el país y los motivos de esta inspección con las empresas. Muchas gracias a los medios informativos por haberme brindado esa oportunidad. Usted es de dominio público que actualmente se está registrando reducción de personal en las diferentes empresas que operan en el país, concretamente en el sector de construcción. Por eso, en vista de esa situación, hemos tenido que aplicar con rigor la política nacional de empleo, que los puestos, que un puesto de trabajo que puede ocupar un guineano, que no lo ocupe un espatriado. Y para que recluten a la mano de obra extranjera, que sigan lo que establece la ley. Y como reacción de esas entrevistas, Martínez Hermanos ha presentado esta mañana una oferta de 19 puestos de trabajo. Esperamos a lo largo de la semana recibir más ofertas. El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Antonio Metech y Campo, ha recibido este miércoles en audiencia al director general de la empresa AgroService, José Manuel Cantón, donde han abordado temas relacionados a la agricultura. La reunión que se ha desarrollado en la sede de la Cámara de Comercio de Malabo ha servido para que Manuel Cantón presentara a Metech y Campo el proyecto que tiene su empresa para el sector de agricultura y ingeniería ecuatorial, donde también ha donado al mismo algunos abonos que sirven para todas las plantas. El vicepresidente ha agradecido la iniciativa de la firma y ha dicho que su entidad apoyará los proyectos que vienen para fortalecer el plan de desarrollo del gobierno en el sector agrícola. Por su parte, el director general ha hablado de los objetivos que persigue el proyecto. Entonces, lo que hemos entregado ha sido un proyecto de invernaderos, que es una forma de controlar la planta y de que vaya con una forma de agricultura intensiva, donde tú puedes controlar los fertilizantes, el agua, el pH del agua, para que esa agricultura, como su nombre indica, intensiva, saque mayor rendimiento. Ambas instituciones han acordado organizar reuniones técnicas para marcar las pautas de trabajo con el fin de firmar un contrato para los beneficios mutuos. Las entidades también han pactado realizar una gira por toda la isla para mantener una primera toma de contacto con los agricultores y entregar a los abonos donados por la empresa para comprobar los efectos de los productos. En la tarde de este martes, el coordinador nacional del Ajunto I, el hermano asociado Victoriano Zualo, acompañado de otros hermanos asociados, se han reunido con todos los coordinadores nacionales, regionales, distritales y de las células de base para coordinar las distintas actividades que la ASO pretende llevar a cabo a lo largo de esta semana hasta el próximo 17 del presente mes. Victoriano Zualogo ha asegurado que este conjunto de actividades ayudan a la asociación a ser más dinámica, atrayendo de este modo a la juventud, ya que hace bastante tiempo que la ASO no realiza este tipo de movilización juvenil. También ha presentado el programa que se llevará a cabo durante la celebración de la fiesta de Santa Isabel, que será organizada por el ayuntamiento. Entre las actividades que se han planteado realizar, se destaca el trofeo de fútbol, en el que participarán cuatro equipos de la segunda división en el campo Macuan Yangongolo y la final se disputará en el Estadio La Paz. También se ha propuesto una maratón popular, carrera de sacos, carrera de ciclismo, donaciones en los centros, psiquiátrico, orfanato, el de Malabo y Basile, preguntas y respuestas, bailes, competiciones de peinados, entre otras. Finalmente, ha dicho que el protagonista del ASO es el presidente honorífico de la asociación. De hecho, la asociación Hijos de Obián es la ejecutora de la filosofía del presidente. El director general del hotel Hermógenes Záezono, acompañado de su adjunto cándido Muateteama Baita y del asesor y supervisor técnico del mismo órgano, Sergio Mbomillo, ha ofrecido una entrevista a este canal de televisión para explicar el funcionamiento y los objetivos que persigue su entidad. La entrevista que ha sido desarrollada en su despacho en el edificio que alberga también la firma Getesa, ha servido para que en Zayenson informara a nuestros medios el papel que desempeña el órgano regulador de las telecomunicaciones en Guinea Ecuatorial y de los objetivos que persigue. La creación del órgano regulador, sobre el que voy a hablar de Hortel, viene a que la población pueda disfrutar, gofarse de la buena calidad. Durante el encuentro, el titular de Hortel también ha hecho un lamamento a las empresas que utilizan el espectro radioelectrónico, cuyos gastos cubre el Estado y bajo la supervisión del órgano regulador, a que acudan a la entidad para hacer los requerimientos necesarios. Que se acerquen al órgano regulador, porque en el momento que el órgano regulador se va a dotarse de los equipos necesarios de monitoreo y control del espectro radioeléctrico, vamos a detectar punto a punto en todo el ámbito nacional donde se encuentra y donde se usa el espectro radioeléctrico. Por otra parte, el director general también ha hecho mención a la página web que ha creado su institución para que los usuarios puedan adquirir una información verídica. Si ya disponen de una página web del órgano regulador, como en todos los países, donde la población que son nuestra causa en este sentido, puede fácilmente dirigirse a esta página, presentar sus quejas ante los servicios, el órgano regulador a su vez ya verá cómo puede exigir a los operadores de telecomunicaciones a que arreglen, ajusten a las necesidades de la población en cuanto al sector de las telecomunicaciones. Según un Zansson, la independencia y la economía de los reguladores es esencial para generar confianza en el público inversionista y en la ciudadanía, por lo que la liberación en el sector de las telecomunicaciones requeriría de una autoridad capaz de regular el nuevo mercado del mismo. Cambiamos de asunto. En los últimos años, los ciudadanos de Malabo se han sumado a la influencia de las redes sociales y los lugares donde se conectan con la sociedad externa son los cibers, tal y como lo veremos en el siguiente reportaje. Ya sea para conectarse en Facebook, Twitter, WhatsApp, Gmail o realizar trabajos escolares, individuales, tecinas, documentarse de alguna cosa en Internet por Google, Yahoo, entre otros. Los ciudadanos de esta ciudad acuden a menudo a los cibers para llevar a cabo estas tareas. Un lugar público que ofrece a los clientes el acceso a Internet a través de sus computadoras, recibiendo una tarifa fija por un periodo determinado por el uso de dichos equipos y el cual, en los últimos años, está siendo muy concurrido por los ciudadanos de Malabo. Da igual a qué hora del día o de la noche, siempre y cuando esté en disposición de los usuarios. El uso de las redes sociales está siendo utilizado en su mayoría por los jóvenes que suelen visitar los cibercafés para acceder a la red. También por los padres, maestros, empresarios o estudiantes que acuden a las redes en busca de información, tal y como lo manifiesta Esther Abogo, una usuaria. Bueno, que tiene buena influencia, porque nos ayuda más a transmitir nuevas informaciones de lo que no sabíamos, porque anteriormente no se registraba que fácilmente uno puede entrar al ciber y buscar alguna información que se le ha mandado buscar. Para mí veo que la idea y la información es muy positiva y buena. Y en la actualidad, todas las principales calles y barrios concurridos de Malabo, hay un ciber por donde pueden conectarse para satisfacer sus necesidades, lo que muestra el interés del ecuatorguiñano de acceder a las nuevas innovaciones tecnológicas. Entramos en cultura porque en la tarde de este pasado martes un equipo de este canal se ha acercado en el Centro Cultural Francés para vivir de cerca los preparativos del Eco Carnaval 2014, próximo a celebrarse en la ciudad de Malabo. Durante nuestro recorrido en el recinto, hemos podido ver a niños de aproximadamente 10 a 14 años haciendo sombreros de cartón, máscaras, así como el pintado de la decoración de los caros que pasearán por las calles de Malabo. La maestra del taller, Cassiana Nanitursa, nos ha explicado detalladamente cuáles han sido los materiales que han usado para el desarrollo de este trabajo. Los sombreros que están hechos a base de cartón, papel y pegamento. También hacemos máscaras. La temática del Eco Carnaval es que cultivemos nuestro jardín. Hemos hecho las máscaras de zanahoria, calabazas, tomates y piñas para toda la gente que van a llevar las máscaras del Eco Carnaval. El Eco Carnaval se trata de reciclar, se trata de usar la basura para crear cosas decorativas. Por eso hemos usado el cartón, que es el cartón que las empresas, los supermercados van tirando. Nosotros lo usamos para hacer los asesorios como sombreros. El papel que sobra en las oficinas que ya no se gustan, nosotros lo usamos para hacer máscaras, de eso se trata. Casiana nos hizo conocer la temática del Eco Carnaval 2014, que es cultivemos nuestro jardín, una reflexión sobre la ecología urbana. Dos clases de sombreros, esos que son demasiado altos los llevarán los de zampo, que van a dar sobre troncos de madera. Y los demás los llevarán que vayan al desfile, que son cuando pase una finca tienes que llevarte un sombrero para que no se te caliente el sol, para cuando cultivas una finca tienes que taparte, por eso nosotros hacemos los sombreros y lo que se recoge en la finca es lo que nosotros hacemos las máscaras, no solo es lo que se usa en la finca es lo que hemos hecho como las máscaras para darle vida a la temática del Eco Carnaval. Desde el día uno de noviembre y hasta el sábado ocho, se vienen impartiendo varios talleres para las coreografías, fabricación de sacos, batucara y confesión de accesorios. Todos estos trabajos serán presentados en el desfile que se celebrará el próximo sábado día 15 de octubre a partir de las 14 horas de la tarde. y con esta actualidad cultural nos conectamos con los compañeros de la región continental. ¡Gracias! 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 Gracias.